Este domingo 1 de abril, cuando se lleve a cabo la primera rodada por el autismo en el Parque Central Miguel Hidalgo, en Bicentenario, en punto de las 8 de la mañana. Esta iniciativa Americanía, una travesía de México hasta Chile, se busca unir a 10 países con el objetivo de educar este trastorno del aspecto autista en América Latina. Que toda la sociedad comprenda que es el autismo para beneficiar a mi hijo y para beneficiar al hijo de muchas personas también, que a lo mejor yo ni conozca en este viaje, pero eso no importa, lo que importa es que la sociedad debe cambiar. Para mí es importante que ustedes como personas neurotípicas o regulares comprendan que es el autismo, porque si ustedes lo comprenden, en algún momento van a hacer un bien a un chico con autismo. La rodada por el autismo se realiza en el marco del Día Internacional para hacer conciencia, no solamente para este proyecto, sino también un mensaje a todas las naciones centroamericanas. Del Soconozco por el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.